En el día de ayer, por suerte, tuvimos dos intervenciones que haya tenido que ser convocado bomberos, precisamente sobre la zona del barrio Bepan, en la cual tuvimos la voladura de un techo de una vivienda y la caída de un árbol sobre la vía pública. El árbol no generó ningún tipo de daño, sino simplemente la caída del mismo y la molestia y la voladura del techo, lamentablemente, sí genera daños en la propiedad. Una vivienda particular de dos plantas y, bueno, en la cual tiene su terminación del techo todo lo que es machimbrería y después de chapa, y bueno, lamentablemente, al soplar el viento y al ser la casa de dos plantas, recibió una ráfaga fuerte y le sacó una parte de un lateral del techo de la vivienda. Sabemos que hubieron caídas algunos otros árboles, pero mientras no genere molestias para la circulación de los vehículos o daños en las propiedades, por ahí muchas veces no se lo convoca a bomberos. Principalmente, si no es necesario realizar o salir de la vivienda a realizar trámites de urgencia o trámites que pueden esperar un poco, tratar de mantenerse en el interior de la vivienda hasta que pasen las ráfagas de viento o el temporal, observar si hay algún elemento que puede generar daño o salir despedido por el viento de la vivienda y tratar de asegurarlo y ante el caso de creer la necesidad de algún sistema de emergencia para que acude a su vivienda a reforzar o a dar algún tipo de ayuda, que no duden en llamar. ¿Hasta cuándo está previsto este temporal de viento? Tenemos entendido nosotros que hasta el día viernes, en el día de hoy calculamos, o por el pronóstico que nos llegó, las ráfagas van a andar rondando los 70 kilómetros por hora. Esperamos que no sean ráfagas de mucho tiempo de duración para que no generen daño, pero calculamos nosotros y según los pronósticos hasta el día viernes. Gracias por ver el video.